Nicki Nicole empezó a crear sospechas de que su relación con Peso Pluma no ha terminado, pues subió una historia donde aparece sentada dentro de un Lamborghini, con una sudadera oversize y un filtro que le pone unos colmillos y lo que parece ser fuego en los ojos. Y esta story está creando muchos comentarios entre los seguidores de los cantantes, pues mencionan que el auto es de Hassan. También cabe destacar que al parecer ambos cantantes se encuentran en Estados Unidos grabando sus respectivas canciones, pues la WP está en Los Ángeles y Nicki en Miami. Además, existen algunas controversias entre los internautas, pues unos aseguran que ellos siguen juntos y otros mencionan que solo rentó el auto. Es el Lamborghini, se me hace conocido. Ella no va manejando, va de acompañante, nunca se separó de Peso Pluma, pudo haber alquilado uno igual, son algunas de las opiniones de los fans.